Muy buenas, Good Gamers, y bienvenidos a un nuevo vídeo de GG Gen. Ahora mismo vamos con el juego, pero dadme primero solo un minutito de introducción, ¿vale? Solo uno, que os conozco. Sé que ya no hace falta decirlo, pero sabéis que si os gusta el contenido y queréis apoyarnos, podéis darle al botón de suscribirse y a la campanita, que no cuesta nada, ya a nosotros nos ayuda muchísimo. Que no soy vidente, pero sé que mucha de la gente que estáis viendo el vídeo no estáis suscrita. Vamos, que está aquí mismo y no tenéis que levantaros ni del sofá ni de la silla. Además, hoy si os suscribís, os bajan directamente la tarifa de la luz. Y si encima le dais a la campanita, vendrá Elon Musk con su Tesla eléctrico a vuestra propia casa a daros el verificado de Twitter. ¿Qué más queréis? Bueno, y ahora sí, vamos con lo que habéis venido a ver realmente. Esta sección que tanto os gusta. Y es que hoy vamos a aprender a jugar en unos dos minutos al bang. ¿Te interesa? Pues quédate con nosotros. ¡Empezamos! El bang es un juego de roles ocultos donde nos pondremos en la piel de un sheriff, un alguacil, un forajido o un renegado para abatirnos en un duelo a muerte. Aquí yo soy el que manda. Empiezo el juego y tengo una vida extra. Acabaré con todos los que no quieran paz en este pueblo, que tiemblen renegados y forajidos. Vaya, vaya. Parece que alguien habla de mí. Pues que vigilen sus espaldas, porque voy a hacer todo lo posible por matar al sheriff, aunque acabe con algunos de los míos. Pero ese desgraciado no va a ver la próxima luz del alba. Parece que hay algunos desalmados que quieren acabar con mi jefe, pues que se preparen porque haré cualquier cosa para protegerlo. Al sheriff no se le toca. Aprovecharé el caos que hay en este pueblo para hacerme con el poder. Pienso matarlos a todos y convertirme en el nuevo sheriff del condado. Ha llegado mi momento. Repartimos boca abajo cada uno de los roles. El sheriff le da la vuelta y se coloca la carta frente a él, marcando terreno. Aquí tenéis la tabla que os dice qué roles más debéis repartir según los jugadores. Repartimos también una carta de personaje a cada uno. Representantes del entorno western que seguro que os sonarán, como Billy el niño. Bueno, Willy el niño. Jesse James como Jesse Jones. O Lucky Luke como Lucky Duke. Cada uno de estos personajes tiene una habilidad que deberemos tener en cuenta durante la partida, así que léela, entiéndela y aplícala correctamente. Hay unas balas en la esquina derecha de la carta. Esas son las vidas con las que empieza ese personaje y el número máximo de cartas con las que puede acabar su turno. Tomando otra carta de individuo, las pondremos así para saber las vidas que nos quedan en cada momento. Una vez tenemos el rol y el personaje, empieza el duelo. Cada uno empieza con tantas cartas en la mano como balas en su carta de personaje. El primer turno siempre es para el sheriff y se desarrolla de manera muy simple. Son tres fases. Robar dos cartas, jugar las cartas que quieras de tu mano y descartar el exceso de cartas. Recordad, las balas de las que dispongamos marcarán el máximo de cartas. Una vez hecho esto, pasa al jugador siguiente siguiendo la dirección de las agujas del reloj. Y se hace lo mismo. Vamos a conocer las cartas con las que vas a jugar. Repasemos unas cuantas normas. Existen dos tipos de cartas. Tres, si tienes la expansión de Dodge City. Las cartas de borde marrón que cuando se usan se aplica el efecto y se descartan. Las de borde azul, que se juegan frente a ti y se mantienen con su efecto aplicado hasta que alguien te hace descartarlas o se retiran por la razón que sea. Y finalmente, las verdes de la expansión, que se juegan frente a ti pudiendo usar su efecto cuando tú quieras menos en el turno en que las colocas. Por norma general, solo puedes usar un bank por turno. Y nunca puedes jugar frente a ti dos cartas con el mismo nombre. Así como solo puedes tener un arma. Con las armas, entramos en el tema de los ataques. La gente a tu izquierda y derecha se dice que está a uno de distancia. Por lo que, aunque no tengas ningún arma en tu tablero, podrás atacarlos con tu Colt calibre 45 que tienes por defecto. Siempre usando un bank. El número en la parte inferior de la carta muestra qué distancia puedes utilizarla. Eso sí, los jugadores pueden tener cartas que aumenten la distancia, como el Mustang, o que la acorten, como la mira telescópica. Con la carta de ayuda podemos reconocer los efectos de cada una de las cartas, siendo esta la única dificultad dentro del juego. Cuando te maten, solo te puede salvar una cerveza. Buena referencia. Si no tienes, quedas eliminado, muestras tu rol y tus cartas se descartan. Si el sheriff por error mata a un alguacil, pierde todas sus cartas. Y si alguien mata a un porajido, recibe como recompensa tres cartas. Ataca, protégete y reta un duelo a todos los malhechores del lejano oeste en BANG. Porque este tablero no es lo suficientemente grande para los dos. Y ya está, no tiene mucho más. Un juego muy divertido y muy sencillo de jugar. Para toda la familia y para todo tipo de jugadores. Si os ha gustado el vídeo y creéis que puede servirle a algún amigo, familiar o lo que sea, dadle al like y compartidlo con ellos. ¿Cuál querrías que fuera el siguiente juego para esta sección? Déjalo en los comentarios. Ahora es vuestro turno, nos vemos en la siguiente ronda. Adiós. 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 Adiós.